Pues nos dicen pues, bueno ya las medidas ya están, que nos van a quitar unos 70 casi, pero desde hay que ver quién sabe, no creo que sea exacto unos 70. Y la afecta son dos casas de dos pisos los que nos están afectando, mi hermana y yo. Es el mismo terreno pero está dividido, pero están afectando dos casas. Y ellos dicen pues que nos las plantean muy bonito, pero muchos se saben que no han pagado todavía y ya están tirando las casas. Y eso es lo que no, y queremos pues salvar la casa, a ver si se puede reubicar un poco el plano que está. Porque hay terreno al otro lado donde está Fiesta Inn, o el de Guán como le llaman, que tiene sus jardineros, no les afecta para nada. O sea, quisiera que tuviera un alineamiento nuevo, a ver si se podía salvar esto. Sí, aparentemente va a estar más cerca, vamos a estar más cerca expuestos al ruido, porque va a estar más pegado a la casa. Ahorita había todavía una, puede decirse que un colchón como de dos metros, dos y medio. Pero ya al acercarse más, pues sí ya se va a sentir un poco más la vibración también de los carros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!